Esta noche en UNITEL Noticias, en las últimas elecciones regionales y municipales, candidatos en las municipalidades de Huancayo llegan a ser autoridades sin tener el respaldo de la mayoría de la población. Estibador murió tras sufrir un ataque de epilepsia, asfixiado por su propia saliva en el interior del mercado Raes Patiño. Cinco menores de edad fueron sorprendidos bebiendo licor, tres de ellos fueron llevados a la comisaría de familia. Desde muy temprano, el último fin de semana, se realizó una misa en la Catedral de Huancayo, previo al segundo recorrido del Señor de los Milagros por las diferentes calles de nuestra ciudad.